México empató sin goles ante los Estados Unidos en el Clásico de CONCACAF, un resultado que sabe dar rota en el regreso a las tribunas para ver al conjunto tricolor al Estadio Azteca. La afición salió molesta. ¿Tendrás a apoyar a la selección contra El Salvador? Sí, claro que sí, aquí estaremos. Pero triste por el resultado. Triste, muy triste por el empate. Muchas gracias. Pues así las impresiones de los aficionados, caras largas por este resultado. Vámonos a las reacciones de este encuentro. No, es just a next game up mentality. You know, we'll get a group on the field that competes on Sunday. Looking forward to having a home crowd. And we're getting close. You know, we knew obviously this window is going to put us in position to either qualify or not qualify. But a valuable point in the road. Looking forward to getting back home and having a good performance. It's positive disappointment. That's how I categorize it. The group is jazzed up. They're psyched. It was a good performance. a veces la contundencia tiene que ver con... Con tranquilidad. Nosotros hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de poder hacer un gol, sino también a la hora de elección de pase o a la hora de una lambeta y encarar con confianza. Está claro que eso es un tema que tenemos que recuperar. Pero sí me quedo con el hecho de haber competido bien con Estados Unidos. Bueno, la verdad es que yo no tengo tampoco tanto conocimiento de eliminatorias anteriores. Lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de CONCACAF con ocho equipos y a falta de dos fechas ningún equipo está clasificado. Entonces, obviamente que esto marca un alto grado de dificultad y nosotros estamos inmersos en ese grado de dificultad porque además en todo el recorrido hemos tenido no solo vaivenes en los resultados, sino también vaivenes en el rendimiento. Bien, pues ahí veíamos al técnico Tata Martino, no de muy buena forma. Restan dos compromisos de esta eliminatoria. Viajarán a San Pedro Sula para enfrentar a Honduras. Y el siguiente compromiso es la siguiente semana aquí contra El Salvador, también en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, México está en el tercer sitio con 22 unidades todavía en los puestos directos rumbo a Qatar 2022. Desde la Ciudad de México para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez.